Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, como lo vieron en el titulo de este video, hoy vamos a estar visitando un sitio sumamente interesante, cautivante y misterioso Y son amigos, las ruinas de Pompeya, y las tenemos justo detras de mi, aquí es la entrada hacia este magnífico lugar Donde exactamente en el 79 d.C. ocurrió una tragedia sin precedentes Y es que en esa fecha el volcán Vesuvio erupcionó y cubrió toda esta ciudad, matando a 16.000 personas en su paso Hoy vamos a estar descubriendo todos los secretos que oculta esta ciudad, y sobre todo uno de los misterios más intrigantes de este sitio Y son los cuerpos que hablan, así como lo escucharon amigos Aquí se encuentran muchísimas de las personas que fallecieron en ese momento Y se puede ver como quedaron al momento de su muerte, petrificados Se puede ver como murieron, algunos protegiendo sus pertenencias, otros con cara de tragedia, con cara de dolor Eso amigos, y más, lo vamos a ver en el siguiente video Algo que quiero que tengan presente, es que estamos caminando por las calles De lo que fue en algún momento la ciudad de Pompeya, y que hace casi 2.000 años exactamente Caminaron por última vez sus habitantes Y es que precisamente el 24 de agosto sucedió la erupción del volcán Vesuvio Fíjense que nosotros entramos por esa puerta de allí, una de las 7 que hay para entrar a la ciudad de Pompeya Como pueden ver a mis espaldas, eso que ustedes tienen allí es el Vesuvio Ese fue el volcán que arrasó con esta ciudad y todos sus alrededores Para el momento en que erupcionó, tenía casi 300 años inactivo Y su última erupción fue en el año 1944 No sé si se pueden dar una idea de la distancia que hay entre la ciudad de Pompeya Donde me encuentro actualmente, o la antigua ciudad de Pompeya A donde está ubicado el volcán Es lejísimo, tan lejos que la lava que brotó desde ese volcán Iba a tardar una semana en llegar a la ciudad Bueno amigos, quiero que comprendan un poco más de cómo fue la vida aquí en Pompeya Justo ahora estamos caminando por lo que era la acera, por el paso peatonal Así como seguramente van a ver muchas personas caminando en este momento Pero ustedes se preguntarán qué pasaba por el medio de esta vía entre el paso peatonal Y es que por aquí era donde pasaban todas las aguas negras de la ciudad Las heces, las aguas de lluvia, todo eso pasaba por allí Y justo no sé si pueden notar unas piedras allí Como un paso peatonal más elevado del tamaño de la calle Es para saltar todo eso que pasaba por esas calles Así como lo está haciendo justo el señor Justo el ejemplo Así era que pasaban las personas de ahí para saltar todo eso Porque si no, te ibas a llenar completico Ahora los voy a llevar a lo que en algún momento para la época fue el lugar donde se hacían los contratos de negocios Y la administración de justicia Así que vamos para que lo conozcan O por lo menos lo que queda de él El lugar se ve bastante imponente Porque además alrededor del lugar había unas paredes enormes con también columnas Fíjense todos los alrededores La vista hacia allá es espectacular Aquí también estaban unas paredes enormes Y allá me supongo que era el edificio principal Ahora estamos pasando por un punto importante de lo que fue esta ciudad Y es el foro El centro político, económico y religioso de lo que fue en algún momento esta ciudad Y tenemos justo hacia el norte allí El monte Vesubio Y justo ese gran volcán que se encuentra a nuestras espaldas Fue el causante del mayor desastre natural que se conocía en la época No hubo ningún otro tipo de desastre mayor que el que ocurrió aquí en Pompeya Antes de continuar con este recorrido y mostrarles algo que seguramente todos ustedes vinieron a ver en este video Que son los cuerpos petrificados de los ciudadanos de aquí de Pompeya Quería explicarles cómo fue que ocurrió todo el desastre de la erupción del volcán Porque seguramente como ya les dije se estarán preguntando si la lava tardaba una semana en llegar aquí Cómo es que murieron 16 mil personas a causa de la erupción del volcán ¿Por qué no les dio tiempo de huir? Es así, antes de la erupción del volcán hubo primeramente un terremoto que sacudió la ciudad Seguramente en dicho terremoto algunas personas perdieron la vida Porque obviamente se tuvieron que haber caído techos, construcciones, paredes Y debido a eso también seguramente hubo un número significativo de muertes Otra razón y una de las más importantes y la mayor causante de las muertes en esta ciudad Fue las cenizas que cayeron por causa de la erupción de dicho volcán Y se estarán preguntando cómo puede llegar a morir una persona por causa de cenizas Bueno, es que no fue una capa fina de cenizas Esta ciudad permanece así tan intacta Es una de las ciudades mayor conservadas de la antigua Roma Y es debido precisamente a las cenizas Porque esta ciudad quedó enterrada con una capa enorme, enorme de cenizas O sea, las personas en vez de respirar aire Respiraban cenizas para el momento de la erupción Otra causante de muchas muertes fue el humo volcánico que salió a través de ese volcán Si se están preguntando qué tan potente fue la erupción del volcán Para que tengan una idea fue mil veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima Y es que tan solo en 6 horas la columna de humo expulsada por ese volcán Llegó hasta 32 kilómetros hacia el cielo Para que se imaginen qué tan alto fue Es dos veces la altura del monte Everest Fue tan grande la densidad del humo expulsado por el volcán Que tapó completamente el sol Y esto duró por varios días Lo que estoy a punto de mostrarles son los cuerpos reales De las personas que aquí murieron por causa de la erupción Y van a ver la última posición que tuvieron al momento de su muerte Y esto que les voy a mostrar amigos quiero que entiendan que es el cuerpo real de la persona Esta es un poco difícil de mostrarles porque está como en una urna de cristal Pero aquí pueden ver, ¿verdad? Las manos de la persona, la cabeza Y estaba acostada en posición un poco, por decirlo así, de lado Y esta fue la última posición que adoptó al momento de su muerte Se le pueden ver hasta los rasgos faciales Se puede llegar a ver el perfil de la nariz, las orejas Amigos, es impresionante Fíjense que entre más llegan personas, más eso hace sombra Y se puede ver un poquito más a detalle Como ustedes pueden ver, esta persona murió en cunclillas Fíjense la posición que adoptó con las manos hacia el rostro Y totalmente arrodillada Esta se conoce como el mulero Porque fue conseguido el cuerpo con el de una mula Increíble pensar que esta fue la última posición adoptada por esta persona Y que se pueda ver tal cual en este momento Esto que ustedes están viendo es un perro Fíjense que tiene una posición como retorcida Porque murió a causa de los gases O sea, quedó congelado allí en el tiempo Tal cual, congelado Porque la última posición que adoptó al momento de que le cayó Esa nube de cenizas ardiente Quedó así, petrificado totalmente Bueno, particularmente este cuerpo que ustedes están viendo aquí Es impactante porque es el de un niño Es el de prácticamente un bebé Y fíjense que murió con los brazos hacia arriba Y las piernas extendidas totalmente Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Cómo es que lograron permanecer estos cuerpos así de intactos? Bueno, les explico Ellos murieron a causa de las cenizas Estas cenizas estaban ardientes A tal punto de que apenas tocaban a la persona La persona moría asfixiada Además que el calor era tan intenso Que les hervía la sangre Al momento en que llegó toda esa ceniza ardiente La sangre hervía Pero no fue tan intenso como para que la carne Y los huesos se desintegraran al instante Esto lo que hizo fue que al momento de morir la persona Y que el cuerpo quedara cubierto con esta ceniza Poco a poco la carne y los huesos se fueron desintegrando Y quedó una cavidad dentro de las cenizas Esto hizo como de molde, por así decirlo Los arqueólogos cuando consiguieron esto Vieron que eso sucedió Se les ocurrió rellenar esas cavidades que quedaron allí Gracias a las cenizas con yeso Y eso es actualmente lo que se puede ver aquí en la ciudad de Pompeya Es por eso el nivel de detalle de los cuerpos De cómo murieron exactamente Algo que quiero que aprecien al momento de ver este video Y esas imágenes de esas personas allí Es que nunca nada parecido a esto Se ha encontrado ni antes ni después Es algo sin precedentes Una de las razones por la cual esta ciudad permanece tan intacta Es que por 16 siglos permaneció sin ser descubierta Ahora los he traído a una de las partes más impresionantes Y es que si les impresionaron aquellos cuerpos que vimos Estos cuerpos de aquí los van a dejar con la boca abierta Bueno, esto que están viendo ustedes son los demás cuerpos que van a ver durante su visita a Pompeya Fíjense que tanto personas como animales las pueden ver acá Esta imagen les parecerá conocida Porque también la vimos en la primera parte que les mostré de los cuerpos Fíjense la posición que murió el perro Idéntica o muy parecida al otro perro Podemos darnos cuenta del sufrimiento total del momento Una de las más curiosas que puedo lograr ver es esta de acá Porque está como acostada cubriéndose la cabeza Pero tiene encima a un niño, tiene encima a un bebé Y quedó justamente prácticamente parado encima de la persona Es increíble pensar esos últimos segundos de vida de estas personas Esto que les voy a enseñar ahora es la casa del poeta trágico Y vean una curiosidad de la entrada Fíjense la figura que está en la entrada de la casa Es un perro, ¿verdad? Y significa que tengan cuidado al entrar Es como cuando uno pone en su casa un letrero en la entrada que diga Cuidado con el perro Pero bueno, en esa época era algo así Perrito de verdad Y este era el interior de la casa No se puede entrar, obviamente Pero pueden llegar a ver un poco hacia adentro Para que ustedes tengan una idea Ahora les voy a mostrar lo que para su momento en Pompeya Era la calle del hambre Conocida como la calle del hambre Y era el lugar donde podías venir a comprar bebidas o comidas calientes O sea, llegabas aquí, la tenían lista Y tú simplemente venías, comprabas y te la comías Y es justo el lugar que tenemos acá Fíjense, aquí tenemos unos agujeros donde se colocaban las tinajas Aquí era donde colocaban la comida o las bebidas Dependiendo de lo que vendía cada puesto Y fíjense que aquí tenemos un claro ejemplo de una tinaja Aquí están otros huecos Y en todo el lugar se pueden apreciar este tipo de construcciones Lo más interesante de este sitio es que para el momento de la excavación Se encontró una tinaja donde habían monedas en su interior todavía Y se cree que esas monedas eran de la venta de comida de ese día Donde ocurrió la tragedia ¿Sí? ¿En qué les puedo ayudar? Y aunque extraño que parezca Aún existen locales en funcionamiento aquí en la antigua Pompeya Como este que tengo a mis espaldas Para ofrecer comidas y bebidas a los turistas que visitan este lugar Y ahora los traje a una de las casas que podríamos decir mejor conservadas de todo el lugar Y es que permanece intacto hasta los tejados Las pinturas en las paredes Lo más curioso de todo esto es que el volcán Vesubio Por si se lo estaban preguntando Aún continúa activo Y lleva 70 años dormidos Desde su última erupción en 1944 Pero lo más preocupante es que los alrededores del volcán Están densamente poblados Y es que si llega a suceder algo similar Más de 3 millones de personas se verían afectadas Creo que es un mal sitio para seguir viviendo acá Después de lo que pasó en Pompeya Es que creo que no se aprende Y por todo el recorrido de la ciudad Vas a encontrarte con este tipo de fuentes Unos grandes, enormes cuadrados de mármol En ciertas ocasiones Donde puedes tener una figurita por donde antes salía el agua Actualmente sigue funcionando como fuente Aunque algunas están clausuradas Pero les colocaron un grifo actual moderno Como por ejemplo esta que tienen acá Grandes curiosidades se podían ver Ahora digo yo Para que utilizaban este agujero de aquí Porque tiene como un agujero Y fíjense la decoración Fíjense aquí 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 Y en el centro Aún se pueden conseguir inscripciones Que tenían las paredes En plena calle Aquí estamos en plena calle Y fíjense Las protegen con estas láminas de vidrio Que increíble Y en la actualidad todavía continúan los trabajos de excavación del sitio Fíjense que aquí están todavía trabajando justo ahora Si hay algo que les debo mencionar es que el lugar no es nada pequeño Es una ciudad Literalmente es una ciudad entera Porque recorres calles y calles y calles y calles y calles Y no terminas de recorrer el lugar De verdad es inmensamente grande Bueno amigos Y ahora los traje al huerto de los fugitivos Y lleva ese nombre porque en la actualidad es un huerto Pero conserva en un lado Aquí justo a mis espaldas Una vitrina de las personas que murieron Tratando de huir a la explosión del volcán Vesubio Bueno amigos aquí pueden ver Algunas de las personas del huerto de los fugitivos Fíjense esta escena Aquí aparecen tres personas Por lo que veo son dos adultos Y una persona mucho más joven Fíjense que esta persona del lado izquierdo Parece como si estuviese levantándose Pero hasta ahí llegó No le dio chance de hacer más nada Y parece que mirase a estas otras dos personas acá acostadas Y la persona que se ve más grande parece una mujer Y al lado como debe ser su hijo o hija Pero parece que fuese una familia Simplemente hay cuerpos que parecen que quedaron dormidos Por ejemplo este que ustedes ven aquí en el centro de sus pantallas Parece que simplemente se quedó dormido Y más nunca despertó Sin duda alguna una de las escenas que más impacta siempre Es ver a niños Fíjense este acostado boca abajo Se puede ver claramente cómo quedó su cuerpo Con la cara totalmente abajo Los brazos hacia arriba Intentando cubrirse el rostro Aquí tenemos a dos niños más del lado derecho Uno arriba del otro Cada vez que salgo de un lugar donde están los cuerpos de las personas que murieron acá Y ver reflejado en sus rostros el temor La agonía que sufrieron en esos últimos segundos de vida De verdad te hace sentir muy pero muy mal Además que no me quiero imaginar el tipo de muerte que pudieron haber tenido Por una parte obviamente fue algo muy rápido Quizás ni cuentas se llegaron a dar Y quizás para lo que pudieron haber sufrido sería algo bueno Pero por otro lado me pongo a pensar De tener una muerte en la que no te puedes preparar En la que no te la esperas De verdad debe ser horrible Pero bueno De verdad no sé qué opinan Pero a mí me parece aterrador Espero que les esté gustando este video Porque pienso visitar más sitios Con tanta historia Y tan excéntricos e interesantes como este Con un simple like Me estarás diciendo que sí Que te gusta Y continuaré en la búsqueda de más lugares como este Alrededor del mundo Justo lo que tengo a mi lado Es uno de los anfiteatros más antiguos del imperio romano Y el mejor conservado Y es que precisamente gracias a las cenizas Es que se pudo conservar este lugar en tan buen estado El sitio es sin duda alguna impresionante de ver Porque detalladamente se pueden observar Cómo era Además que una de las cosas más curiosas Es que todavía se pueden ver las gradas Donde se sentaban las personas Normalmente en los anfiteatros que he entrado No se logran ver Porque los hacían de madera O sea las gradas se hacían de madera Pero este en particular Por ser uno de los primeros Los hacían de cemento Por así decirlos Era piedra Entonces claro La piedra se conserva muchísimo mejor Y por eso es que ustedes logran ver las gradas Para la época obviamente se hacían eventos Como lucha de gladiadores Entretenimiento Obras de teatro Ese tipo de cosas Pero lo más interesante Es que en la actualidad Todavía se sigue utilizando Porque aquí han ocurrido conciertos importantes Bueno y no se me ocurrió otro sitio Que despedir el video Que este anfiteatro Espero que les haya parecido Súper interesante este video Espero tener su apoyo Para continuar con este tipo de lugares Únicos en el mundo Y seguir conociéndolos Y llevarlos a ustedes por aquí Por mi canal de YouTube Amigos quisiera saber en los comentarios Que fue lo que más te impresionó De todo este increíble lugar Que estuvimos visitando hoy Espero que hayan aprendido Un poco más Acerca de la historia De esta increíble ciudad Pero no me voy sin antes Invitarlos a suscribirse A mi canal de YouTube Activen la campanita de notificaciones Para que siempre sepan Cuando subo un video nuevo También me pueden seguir Por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Amigos desde aquí Desde Pompeya La ciudad petrificada en el tiempo Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere La ciudad petrificada en el tiempo